Somos el féril, el protección Llega la pared al viento Como el arco de desbar Nuestros cariños son el acento Porque sus ganas van para la paz Otros caminos no se ven en calma Disfruten ellos, pisa y soltar Nosotros vamos, la reina a la paz Que el sacrificio nos dictará